Cumpleaños de Pedro el Grande. Historia del evento. Pedro el Grande nació el 30 de mayo de 1672. En la Rusia moscovita no había costumbre de celebrar el día de nacimiento, sino el del bautismo. Pedro el Grande cambió esta tradición, tratando de coincidir eventos importantes con el día de su nacimiento. Por lo que en 1697, en Königsberg, los fuegos artificiales alabaron la toma de Azov. En 1704, en el campamento cerca de Narwa, hubo preparativos para su asalto. El 30 de mayo, todos los regimientos de infantería de San Petersburgo y Schlisselburgo pasaron por el puente que cruza el río y asediaron la fortaleza para conquistarla ese mismo día. Pero el asedio se prolongó. En 1707, estando de excelente humor, Pedro le entregó a Alejandro Menchikov el título del príncipe de Iyora. Así, Pedro comenzó una nueva tradición de entregar rangos, títulos y órdenes el día de su nacimiento, aumentando la importancia de la fiesta. Los historiadores creen que el cumpleaños de Pedro se convirtió en una fiesta oficial en 1716. El 30 de mayo, el soberano se encontraba en el balneario de Bad Pyrmont. Mientras tanto, en el Palacio de Verano de San Petersburgo, Alejandro Menchikov organizó una ceremonia. Por la mañana, en la iglesia un servicio. Y luego, las exuberantes celebraciones acompañadas por disparos de cañones, diversión y convite toda la noche. Así, la fiesta se ha convertido en un evento social público. Hoy, la fecha del 30 de mayo, se convirtió sin exagerar en un día festivo ruso a nivel nacional. El día de la memoria del gran zar reformador, creador de la flota rusa, fundador de San Petersburgo. El día de la memoria del gran zar El día de la memoria del gran zar